Bueno, que canten conmigo, que se sepa la letra y dice así Cuando hay acostada, no me mira, no me abraza, no me dice nada Culpa tengo yo por no cumplir con mis promesas Haciéndote pasar muchos días de tristeza Porque no me di cuenta que yo actuaba muy mal Ahora el remordimiento me quiere matar Hombre, al fin, donde quiera que me paro Las lenguas me persiguen cuando sonó mi relajo Y así sucesivamente pude perder La gente habla sin parar, sin tan siquiera saber Pero hoy es tarde, ya escogiste tu decisión Me abandonaste, si así cumpliste con tu misión Pero yo lucho para que aunque sea pueda sentir Dice muy bien que es imposible, pero voy a seguir Mis sentimientos hoy se inclinan a tu vida Mañana buscaré un camino a la salida Pues esto me encierra en un círculo vicioso Que me aparta de lo que pudo ser tan hermoso Recuerdo cuando te entregaste a mí Y en el escatorio todo el mundo, ¿oíste? Recuerdo cómo me aferraba yo a ti Recuerdo lo son soñando en una noche de pasión No escuchas, no me miras, te remuerde mi corazón Te noto bien pálida, no eres la misma Te falta la sonrisa que dibuja tu carisma Te siento muy fría, tus labios resecos Inútil te ves y sin faltarte respeto Pero eso no importa, te amo como eres Y nunca sentiré lo mismo con otras mujeres Dios me creó para quererte a ti Yo maldigo el momento en que te perdí Y esta pérdida es indudablemente eterna Quisiera inventarme una luz moderna Que alumbrara el camino de la felicidad Porque sinceramente no acepto la realidad Un ser humano no es capaz de aguantar este peso Yo sufro, me remuerdo y lloro en exceso Si crees que exagero, pues lo hago por ti Porque remuestro lo que tú significas para mí Recuerdo cuando te entregaste a ti ¡Este pérdida todo el mundo no se oye! Recuerdo como me aferraba yo a ti Recuerdo los dos soñando Tengo una noche de pasión No escuchas, no me miras, te remuerde mi corazón Recuerdo cuando no te entregaste a ti ¡Esta mano arriba, todo el mundo! Recuerdo como me aferraba yo a ti Recuerdo los dos soñando Tengo una noche de pasión No escuchas, no me miras, te remuerde mi corazón Me acuerdo de la brisa que nos acariciaba Pues el viento a nuestra relación apreciaba Tu pérdida junto al mío, el calor provocaba Y así por el estilo nuestras almas entregaba Me acuerdo de la noche en que tú me conociste Todas las caricias agradables que me hiciste Me acuerdo de todas las palabras que dijiste Diciéndome el secreto que el amor sí existe Pero con el tiempo el libro cambió Pues la malicia como siempre pasa se involucró Y yo un ser humano como los demás seres Adopté el punto débil del hombre Ya en ese tiempo me utilizaba muy bien De la pasión por exceso parecía un rehén Te ahogabas en tus lágrimas y en tus sufrimientos No sé lo que pasaba con mis sentimientos Luego escuché a todo el mundo decir Que por unir la vida te ibas a destruir Yo no creí en tu palabra Te ignoré como a un perro Y mírate ahora Mañana estoy en el cielo Me pude en esa casa sin poder que me mueres Todos te lloran y me culpan sin poder comprender Yo fui un error y no tenía los ojos bien abiertos Mi amor, perdóname Aunque hayas muerto ¿Qué es lo que se oye? ¿Qué es lo que se oye? No se oye, todo el mundo dice Recuerdo como me aferraba yo a ti Recuerdo cuando yo soñando En una noche de pasión No escuchas, no me olvides Me revuelve mi corazón Recuerdo cuando te entregaste a mí No se oye el coro, todo el mundo dice Recuerdo como me aferraba yo a ti gracias lo quiero mucho hasta siempre yo quiero dar la bienvenida mi hija y yo te damos la bienvenida hay una locura colectiva aquí en color en reintel una locura colectiva yo quiero saber dónde va a estar mi cosi hoy un poquito de silencio por favor yo menciono tres nacionalidades en especial que yo la llevo tanto esa como las otras nacionalidades hispanas yo la llevo con mucho cariño en el corazón y voy a cantárselas ahora yo tengo 19 añitos 19 añitos y qué mensaje tú tienes para la juventud dominicana en este momento en este programa mi filosofía es la siguiente mi concepto es si estás en lo malo quítate si no está pues no te meta eso es todo oigan ese mensaje un momentito yo quiero un poquito de silencio para que ustedes oigan el mensaje de este joven artista puertorriqueño pero que también es nuestro yo quiero que le repita el mensaje a la juventud de nuevo si estás en lo malo quítate y si no está pues no te meta eso no sabe no no no